El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y que si bien han sido muchos los logros, quedan muchas injusticias por superar. Este día se conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en la sociedad y es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Lo que queremos es reafirmar el compromiso que tiene este ayuntamiento con trabajar por la igualdad. Lo llevamos haciendo desde que empezó la legislatura a través de la Comisión de Igualdad. Se están haciendo un montón de cosas, vino la pandemia, nos tuvimos que adaptar, pero no vamos a dejar de seguir trabajando para que Alcañiz sea una ciudad que cada vez haya menos desigualdades entre hombres y mujeres. El ayuntamiento lo que ha hecho siempre es colaborar con el BAF, que es el Bajo Aragón Feminista, en este territorio, que es quien realmente preparaba todos los actos del 8 de marzo con esa caravana que se hacía por todas las cuatro ciudades del Bajo Aragón y que este año, desde luego, la pandemia no nos ha permitido poder hacer esas concentraciones y manifestaciones y sobre todo en la situación en que nuestro territorio ha estado hasta apenas dos días. Pero bueno, no quiere decir que no hayamos hecho cosas. Seguimos, bueno, y llevamos todo el día en las redes, pues bueno, recordando todas esas caravanas de estos últimos años. También hicimos el otro día una lectura feminista sobre la pornografía, que también tuvimos un debate muy interesante. Y vamos a seguir haciendo cosas durante todo el año, como venimos haciendo siempre, tanto desde los colectivos feministas como desde el ayuntamiento. Esta mañana nos hemos levantado, que estaba lloviendo, y entendíamos que para ser el primer día preferíamos esperarnos a mañana y que nos estropearan los paneles que vamos a colocar por distintos puntos de la ciudad y también en la plaza de Balmoyela de Pulmoreno. Así que a partir de mañana, por la mañana, los colocarán y estarán durante toda la semana. Bueno, pues son la vida de 20 mujeres de historia de Aragón, mujeres que han sido olvidadas, porque la mayoría son científicas, matemáticas, periodistas, autoras. Hay una variedad de mujeres diferentes, yo algunas ni siquiera las había leído nunca. Y un poco es para reconocer de alguna manera mujeres que no han sido reconocidas, pero que al final forman parte de nuestra historia, de nuestro territorio, y que seguramente se convertirán en referente, como son muchas otras, como Clara Campamor, que la acabamos de nombrar, que hizo que el voto de las mujeres fuese una realidad.